Yo veo a la gente desanimada hoy, Raúl. Que está el tiempo bueno, más o menos, con ronel fresco, pero bien. Ellos también vienen acompañados de una parranda a la que le pedimos por favor que se sitúen. Mucho desfile y poco trabajo. ¿Cómo se lo están pasando? Gracias a ustedes. Y esta noche en la lumbra, porque no tiene gas, porque no tiene gas. Y esta noche en la lumbra, la frarola del mar. Gracias. Y esta noche en la lumbra, la frarola del mar. Y esta noche en la lumbra, la frarola del mar. Gracias. Y esta noche en la lumbra, la frarola del mar. No nos ibamos. Y este sitio en la lumbra, la frarola del mar. En la lumbra, la frarola del mar. Se lo encontró la canaria En Fulia lo cantó Otro Se lo encontró la canaria 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 Se lo encontró la canaria